Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Los llevó luego hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se alejó de ellos, y se iba elevando al cielo, y ellos le adoraron, y regresaron a Jerusalén llenos de inmensa alegría, y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios.